Tras varias reuniones y una investigación federal, un contratista de pintores de Las Vegas finalmente acordó pagar millones de dólares por robo de salarios y daños a sus trabajadores. Gabriela Vélez nos trae el reportaje. La compañía de pintura Unforgettable Cotings en Las Vegas abonará 3.68 millones de dólares que se repartirán entre unos 400 empleados que alegan haber soportado en los últimos años todo tipo de abusos laborales, como el trabajar los sábados sin recibir ningún pago. Desde el primer día que yo entré a la compañía yo me pude dar cuenta de los abusos que ocurrían en la compañía. Uno de ellos fue, en el caso mío, trabajar gratis los sábados. Un compañero de trabajo me comentó que no pagaban los sábados, que eran gratis. Rosario Ortiz consiguió empleo en esta compañía de pintura en el 2008 y asegura que fue víctima de maltratos. En una ocasión el padre de familia dice haberse lastimado un hombro durante sus labores y los jefes le pidieron que dijera al doctor que se lastimó en su casa. Yo les mostré un papel que me había dado el doctor donde decía que yo no podía trabajar por las próximas dos, tres semanas y que cuando yo volviera al trabajo no podía cargar más de 25 libras. Entonces me obligaron a trabajar así en los días que yo no podía trabajar. Un comunicado emitido por los abogados de la compañía asegura que no hubo represalias contra los empleados ni amenazas basadas en el estatus migratorio. Para nosotros este litigio ha sido peleado en base a principios. Someterse a esas reclamaciones polarizadas era insostenible, aseguran. Y aunque no hubo conclusiones de culpabilidad o maldad por parte de la compañía de pintura, Ortiz junto a la organización Arriba Las Vegas asegura que con el acuerdo millonario obtuvieron una victoria y sentaron un presidente para exigir condiciones laborales más dignas. Gabriela Vélez, Telemundo. ¡Til se fudo! Gracias Gaby y Ortiz y varios de los demandantes ahora tienen permiso de trabajo y por parte Arriba Las Vegas dice que la victoria es de todos ya que las condiciones laborales dignas benefician a nuestra economía y también a la sociedad.